Llegamos al departamento de Tacuarembó, más precisamente a San Gregorio de Polanco, la Península Dorada. Aquí se realiza la 22ª edición del tradicional festival de esta ciudad a total beneficio del Rotary Club. A partir de este momento comenzamos a compartir este informe. Comenzó hace 22 años, como lo dice su nombre, una idea loca que tuvimos algunos rotarios junto al actual intendente de Verdad Rosa, Cacho Lavandera, músico de San Gregorio. En un asado de amigos surgió la idea de por qué en varios lugares del país había festivales y acá no. Decía 1 y 15, Turcati Pereira. Yo le llamé a Richard, digo, ¿turca? Pues siempre le dije turca, ¿no? Digo, turca, pero eso somos nosotros, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y en la hora, digamos, lo presentamos, Turcati Pereira. Y ahí quedó. Andamos recorriendo el país y con lo nuevo que tenemos, el nuevo disco, 3 décadas de canto. Ya hace más de 30 años que andamos cantando. Víctor y Daniel desde Rivera. De jóvenes venimos mucho, porque somos de Tacuarembó y venimos mucho a verañar cuando éramos más chicos. Y bueno, ahora es la primera vez que tocamos en el Festival de San Gregorio, que ya se hacía desde que veníamos nosotros, desde que era en el otro lugar allá. Así que contentísimo de estar acá, por primera vez. Acá mismo somos, estamos muy contentos porque este es nuestro primer show. La banda de debut acá en San Gregorio Polanco, con toda la banda, la Cumbia Sartanella, a full. Sí, gracias a Dios, recién bajado del escenario de San Gregorio Polanco. Realmente estamos muy contentos todavía con la adrenalina mil, porque fue un seguimiento maravilloso, como la gente no conocido, de que llegamos. Recorriendo el país los veo bailando a todos lados. El país y el exterior también. Vamos a cumplir ya los 20 años que estamos. Se bailan todos. Todos los que podemos.